Hola y bienvenidos a Vegan Trail. Aquí estamos en Cazorla, que hemos venido para pasar el fin de semana en una autocaravana. Gané en la Maratón de Caras Nortes en noviembre del año pasado. Gané un fin de semana en esta autocaravana y hemos traído la autocaravana aquí a Cazorla. Estamos acampados en la zona de autocaravanas. Hoy estamos haciendo una ruta circular. Hemos subido desde el pueblo. Una subida bastante fuerte, la verdad. Ahora hemos llegado a un...creo que es un monasterio aquí. Todo está súper verde, como veis. Hay millones de flores. Sobre todo en la subida había muchas. Y va a hacer un día de mucho calor. Tampoco hemos madrugado tanto como deberíamos. Y... voy a quitar la ruta. Tenemos muchas ganas. Estamos más o menos andando. Trotando alguna parte, pero andando por el calor y también porque todavía no tengo el pie para correr. Las vistas son espectaculares. Así que vamos a la aventura. ¡Gracias! 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 Si hay cinco o no. Muy bonito. Mirad el paisaje precioso por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Ser Может! ... Colado a una camisa por otra parte con el desarrollo del olho delos y dolores. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video